El relato de ayer de Alejandro me hizo pensar mucho. Intuir y acertar lo que hay tras las letras de un post en una red social es bastante complicado, y lo es más en el contexto de guerra abierta ideológica que nos encontramos. Pero ayer la mente no me llevó al recelo, como normalmente hace mientras el purgar va de abajo arriba y le llama algo la atención. Ayer, tras leer el hilo de Alberto, donde relataba su paso por los calabozos de Moratalaz y posteriormente de Plaza de Castilla, me asaltó una pregunta. ¿Realmente somos maduros? Otra pajarracada del pirata pensaríais algunos, y posiblemente nos falte razón. Pero como los ancianos dormimos más bien poco, tenemos largos ratos de reflexión. Y en estas, tumbado ya en la cama, empezaron a saltar dudas, pensamientos y preguntas. Estoy harto de oír, de leer y de decir que sería ideal que nos empezaran a tratar como adultos. No solemos creer, por otra parte, y más cuando tenemos un medio de expresión con relativa repercusión, que estamos en posición de la verdad. Y eso nos puede llevar a creernos más de lo que somos. Por eso ayer, tras leer a Alberto, me planteé si yo sería capaz de asimilar y conducirme como él en una situación similar. Y siéndoos absolutamente sincero, no lo sé. No tengo respuesta. Si me lo hubierais preguntado hace 30 años, os hubiera dado un rotundo sí. Hace ya mucho, pasé situaciones similares e incluso peores, con, creo, bastante buena nota. Pero hoy, yo ya no soy el mismo. Ni tengo esa fuerza abrumadora de los 20 años, y tengo muchísimo más que perder, sobre todo, tiempo. Y supongo que una vez metió en harina, seguramente saldría al canchero que fui, y por acto reflejo lidiaría la situación. Pero no podría poner la mano en el fuego por mí mismo. Esas dudas me llevaron a más preguntas. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Realmente nos jugamos tanto? ¿Estamos dispuestos a perder? ¿Estamos preparados para la derrota? Y tras un buen rato dándole vueltas y un par de pitillos, las respuestas llegaron a un total sí-pero. Indudablemente estamos haciendo lo correcto. España es lo correcto. Pero debemos hacer cada uno introspección para asegurar nuestros pilares vitales y, sobre todo, los límites que no son aconsejables traspasar. Luchar, sí. Cargar a caballo contra los panzer alemanes, en principio, no. Y casi mejor se lo dejamos a los polacos. No es que nos juguemos tanto. Es que nos lo jugamos todo. Hasta lo que no tenemos y nunca nos pertenecerá. Nos estamos jugando hasta las vidas de otros que hoy no están a nuestro lado. Por ellos, también estamos y debemos seguir luchando. Y lo debemos hacer porque la respuesta a la anterior pregunta también era un sí. Lo debemos hacer porque estamos haciendo lo correcto. Y el ganar o perder, cuando estás dispuesto a darlo todo, deja de ser relevante. Cuando decides convencido a hacer lo correcto, a cualquier precio, tus actos trascienden, como los de Alberto. Y si al final no queda más remedio que cargar a caballo contra los panzer, alguien, algún día, nos recordará con respeto y cariño. Quizás sea la mejor recompensa.